En mi panza siento mariposas que me animan a decirte tantas cosas Lindas y hermosas como tú son las rojas rosas que quisiera darte Esta tarde voy a ir a verte a tu casa para llevarte una serenata Y adivina quién va a estar afuera de tu ventana El cantante que te cantará Todas esas canciones se te gustan a ti cuando cante A lo mejor canto un poco feo De todos modos yo quiero cantarte Una canción que te encante para poder conquistarte Y así tenerte conmigo toda mi vida y a tu día A mí puedo decir que tú ya eres mía El cantante que te cantará Todas esas canciones se te gustan a ti cuando cante A lo mejor canto un poco feo De todos modos yo quiero cantarte Una canción que te encante para poder conquistarte Y así tenerte conmigo toda mi vida y a tu día A mí puedo decir que tú ya eres mía Música Música